Esto de cuatro grupos, cuatro grupos que llevan ya más de tres meses ensayando para un concierto de aproximadamente una hora y que son desde niños de seis años, niños y niñas por supuesto, desde seis años, con una mayoría de niñas que niños. Es más, ¿verdad? Desde seis años hasta la mayor que tiene unos 18 años. Bueno. Es una mezcla muy bonita, además el repertorio es sobre Ramadán. Damos la bienvenida de otra manera a Ramadán, de nuestra manera que siempre lo hemos hecho, la que hemos aprendido de nuestro abuelo y de nuestro atabuelo, con mucha felicidad y a los niños que les encantan todas las actividades que estamos haciendo.